No podemos ser extraterrestres. La palabra de Dios dice aquí muy claramente. Era gozado de la simpatía de todo el pueblo. Era gente querida. Era gente que proclamaba a Dios, pero que vivía en medio de la gente. ¿Por qué? ¿Por qué a veces la evangelización es tan efectiva? Porque la gente se siente diferente a nosotros. Y sí, claro, nosotros tenemos una experiencia de Dios. No somos seres humanos. Y cuando nosotros somos capaces de sentarnos con los demás, la cosa cambia. Miren, yo estoy metido en un chat con mis amigos de colegio. Ya se pueden imaginar ustedes lo que pasa. Y les cuento. Pero si yo me pongo a salirme de ese chat. Bueno, yo lo que hago es los evangelizos. Les envío la palabra. Les amo. Cuando tienen un problema, me llamo. Porque te vas convirtiendo en un referente. En un testigo. En medio de una luz. En medio de la oscuridad de las personas. Pero necesitamos entender ese papel en medio de lo que somos como testigos del Señor Jesús. Tenemos una palabra importante en medio de la oscuridad. Usted, mi hermano, es una luz en medio de la oscuridad de muchas personas. Amén. Y yo quisiera... Tengo la mitad de la predica todavía, pero... Sí, pero es... Bueno, vamos, vamos terminando. No, 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 no. Tengo que ir a la casa rápido, a mí. Uy, a ustedes sí, tras noche. Y se levantan tarde a hablar. Sí, muy increíble. En Colombia nos acostamos. Walter, que estás, Colombia, que vive en Colombia. Nos acostamos a las nueve de la noche. 8 de la noche Ustedes a las 12 de la noche ¿Qué es eso? 2 de la mañana ¿Qué es eso? Y se levantan a las 10 de la mañana Claro Pero Vino con frutillas, muy bien Entonces me gustaría compartir Tres cositas para que Vayamos terminando Tres cosas ¿Cómo ser testigos en este tiempo? En el tiempo de Badón En el tiempo de Osuna En el tiempo de Facebook En el tiempo de TikTok En el tiempo de Instagram En el tiempo de la chaquía En el tiempo del piqué ¿Cómo ser testigos hoy de Jesucristo? Padre Va haciendo una canción Porque el piqué En el tiempo de la chaquía Primero Somos testigos A propósito de lo que hemos conversado Somos testigos Cuando somos templo del Espíritu Santo Pablo dice en 1 Corintios 6, 19, 20 No saben que sus cuerpos Son templo del Espíritu Santo Que está en ustedes Que está en ustedes Y han recibido de Dios Y no se pertenece Han sido bien comprados Glorifiquen por tanto A Dios con su cuerpo Palabra de Dios Primero Para ser testigos Necesitamos entender Que somos Templo de Dios Y esta es una predicación Muy importante Al mundo de hoy Nuestro mundo Es un mundo De apariencias A la gente A la gente le gusta Ponerse aquí Y ponerse acá El tipo de 50 60 años Se pone Una 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 cabiza así Bien Juvenil El viejo zorro Coca-Cola Gente que no sabe Dónde está parada No sabe Dónde está parada Vivimos en un mundo De mucha apariencia Y lo primero es que Nosotros somos testigos Porque somos Templo Del Espíritu Santo Y cuando somos Templo Del Espíritu Santo Nosotros no nos movemos Por apariencia Nosotros nos movemos Por verdad Y que significa Moverse Por verdad Significa entender Que todo lo que soy Este cuerpo Es para la gloria Del Señor Significa entender Que esta vida Que soy Es para la gloria Del Señor Y yo les hablaba En estos días En la homilía Primera La primera Eucaristía Que es importante Que nosotros Que nosotros estemos Sanos En todo nuestro Emocionalmente En la renovación Hay mucha gente Loca Ustedes no Pero en la renovación Hay mucha gente Que está mal Mal emocionalmente Porque hemos permitido Que la gente Pase por encima De nosotros La palabra hoy Nos está diciendo ¿Ustedes no saben Que fueron bien comprados? Es decir Que ustedes tienen Un valor Inestimable Y que cada uno De ustedes Es líder De su propio Proceso De vida Y que nadie Puede tomar Decisiones Si no Solo Usted ¿Por qué dejamos Que alguien más Tome decisiones Por nosotros? A veces Dejamos Que pasen Por encima De nosotros Nuestros hijos Nuestra pareja Y no somos líderes De nuestro propio Proceso De vida Jesús Nos está invitando Hoy A tener un Proyecto De vida Y el proyecto De vida Pasa en primer lugar Por reconocer Que yo soy Importante Y como soy Importante Tengo un lugar En el mundo Y que mi lugar En el mundo No me lo puede robar Nadie Ese lugar En el mundo Me lo ha dado Dios Porque Dios Me miró con ojos De bondad Y me dio una misión Específica En el mundo Y a través De esa misión Específica Yo le doy La gloria A siempre Eso yo quiero pedirle Mis hermanos No vivamos Superficialmente Aprendamos a ir A lo profundo Y padre ¿Qué significa Ir a lo profundo? Significa Reconocer Cuáles son Nuestros vacíos Significa Reconocer Cuáles son Nuestras soledades Significa Reconocer Cuáles son Aquellas cosas Que no funcionan En nuestra vida Significa Reconocer Que estamos En tiempos De necesidad Y que yo Necesito De Jesús Para seguir adelante En ese camino Espíritu Cuando yo Entiendo Que mi vida Es templo Del Espíritu Santo Tengo sed Quiero que Dios Me llene Quiero que Dios Me transforme Quiero que Dios Me sale Quiero que Dios Me renueve Quiero que Dios Haga de nuevo Lo que siempre Ha sido nuevo ¿Qué es lo que Siempre ha sido nuevo En mí? La presencia Del Espíritu Santo En mi vida Amén Segundo Un testigo Es un Servidor Es decir Es un instrumento Digan los que están Cantando que se callen Porque si no Uno va a hacer La predica Que se calle la boca Dos Un testigo Es un Servidor Es un instrumento Del amor De Dios Es un instrumento Libre Que hace la voluntad De Dios Jeremías En el capítulo Uno Versículo Cuatro Dice El Señor Me dirigió A la palabra Antes de formarte En el vientre Te escogí Antes de salir Del celo materno Te consagré Y te nombré Profeta De las naciones Y yo repuse Ay Señor Mío Mira que no se Hablar Que soy un Muchacho Y el Señor Me contestó No digas Que eres un Muchacho Que a donde yo Te envíe Irás Y dirás Lo que yo Te mande No les Tengas Miedo Pues yo Estoy Contigo Para librarte Oráculo Del Señor El Señor Extendió la mano Me tocó la boca Y me dijo Mira Yo pongo Mis palabras En tu boca Y hoy te establezco Sobre pueblos Y reyes Para arrancar Y arrasar Destruir Y demoler Edificar Y plantar Palabra de Dios Cuando somos Cuando entendemos Que somos testigos Entendemos Que Dios Se manifiesta A través De mediaciones Humanas Dios Se revela A través De mediaciones Humanas Es decir Que mis manos Diga conmigo Mis manos Mis pies Mi corazón Mi vida Es un instrumento Es decir Que todo lo que soy Es servicio Diga conmigo Yo soy servicio Yo soy servicio Yo soy servicio Lo que somos Mis hermanos Es un instrumento Del Señor Y como Enemigas No somos Perfectos No tenemos Todas las cualidades Pero Dios Pero Dios Hoy te llama Y te dice Tú eres Servidor Tú eres Alguien Que tiene una Palabra Especial Para hoy Tus manos Tus pies Tu corazón Es servicio Para los demás Todo lo que tú eres Es servicio Para los demás Y otros 50 años Lo que necesitamos Son servidores Gente Gente Que se ponga Los pantalones Bien apretados Y las falditas Bien puestas A servir A los demás A ver Se le dan los pantalones Pantalones Bien apretados Falditas Bien puestas Para predicar La palabra Eso se llama Perreco Bueno no En bíblico Padre Díganme en bíblico Parecida Y yo conmigo Parecida Parecida es ¿Cómo le dirán Ustedes los chilenos? No sé Coraje ¿Ah? Coraje ¿Qué más le dan En chileno? Pachorra 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 ¿Eh? Pachorra Ahora rara Pachorra 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 Aperrado ¿No se puede decir ¿Cómo? Valiente También está Aperrada Aperrado Valiente Necesitamos Servidores Valiente Aperrado Decididos Con saudaces Con coraje Hay cosas que yo no digo a veces Porque a veces Eso en otros países Significa otra cosa Los que predicamos así Y que andamos por ahí Digo Ay Dios mío A veces me toca estudiar Porque hay cosas Que no se pueden decir Pero bueno Entonces Necesitamos Bien Más Sal